La vida diaria de mi amiga Ana Esta es la historia de mi mejor amiga Ana. Ella es una persona muy inteligente y graciosa, y ella trabaja mucho. Durante la semana, no tiene tiempo de hacer nada, pues trabaja y estudia todo el día. Pero los fines de semana está muy ocupada haciendo muchas cosas. Este fin de semana, por ejemplo, ella hizo muchas cosas. Voy a contaros todos sus quehaceres. ¿Cómo es Ana? Ana es simpática e inteligente. El sábado, Ana se levantó a las 7 de la mañana y desayunó junto a su mejor amigo, su perro Alex. Ella se frió unos huevos y también unas patatas bien finas. Se preparó un café con leche y poco azúcar. ¿Qué hizo Ana el sábado? Preparó el desayuno. A las 8 salió de casa y se fue a la academia a hacer ejercicios y hizo un aula de zumba por una hora. Ana está muy delgada, pues hace mucho ejercicio y se cuida mucho. Después se quitó la ropa y se duchó en el gimnasio y dirigió a la peluquería. Y la peluquera le cortó el pelo y se lo arregló muy bonito. Después de salir de casa, ¿a dónde fue mi amiga Ana? Ana fue a hacer zumba y a arreglarse el pelo. A las 12 del mediodía, Ana almorzó con unos amigos de la universidad y después todos se fueron al cine. Vieron una película que se llama Don John. A mis amigas le gustó mucho porque es sobre un chico que tiene una chica cada semana. Todas las chicas se fueron a casa de Ana y se arreglaron para la fiesta de cumpleaños de julio. ¿Por qué les gustó la película? Porque es un chico que sale todas las semanas con chicas diferentes. Durante la fiesta comieron muchas cosas diferentes, como botanas de queso y carne, tacos, pizza, papas fritas y bebieron muchos refrescos. Salieron de la fiesta y se fueron a casa de Luisa pues tiene una casa grande. Se acostaron muy tarde pues estuvieron hablando por horas de la fiesta y de los chicos de la fiesta. Comentaron que Hula tiene un novio muy guapo. ¿Qué hicieron durante la fiesta? Comieron y bebieron variadas cosas. Al día siguiente, Julia pasó toda la mañana limpiando su casa. Sus compañeras también la ayudaron. Ella recogió todos los platos sucios y su amiga Luisa llevó la basura afuera de la casa. Enseguida llegó María y barrió el suelo e Isabel pasó la aspiradora. Después, todas ayudaron a quitar el polvo de los muebles. Lo último fue limpiar el baño. ¿Qué hicieron las amigas de Julia? Ayudaron a hacer los quehaceres. Cuando terminaron de limpiar todo, se bañaron y se vistieron elegantemente para ir al centro comercial. Julia recibió unas tarjetas regalo de su tienda favorita y todas se fueron de compras. Después de hacer todos los quehaceres de la casa, ¿a dónde fueron todas las chicas? Julia salió con sus amigas para usar el dinero que ganó. Salieron con el coche de María. Aparcaron en el garaje de la tienda y enseguida entraron para ver las novedades. Julia se probó todas las ropas de la tienda. Unos vestidos con muchas flores que no les gustaron. Unos pantalones blanco y negro y muchas blusas. Después de una hora en la tienda, encontró un vestido precioso, color gris y blanco, de última moda. ¿Qué ropa no les gustó a las amigas de Julia? No les gustó el vestido con flores. Para acompañar, se compró unas botas de cuero negras, unos pendientes de cristal color plata y un collar acompañando. La atendiente lo puso todo en una caja y todas se fueron felices a casa. Mi amiga Ana tiene una vida muy diferente y llena de actividades. Estoy contenta de tener una amiga tan interesante. ¿Qué más compró Julia con las tarjetas regalo? Compró unas botas negras y unas aretas. Aprende 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 Aprende